Efectos secundarios. Vamos a hablar de los efectos secundarios leves, los leves. Náuseas y vómitos. Sí, alguna mujer cuando empieza la pastilla lo dice, pero bueno, esto dura uno o dos meses, no es que toda la vida vas a estar con esto. No engordan, por favor, no engordan. Sí que hay ciertos que pueden retener líquido y darte una sensación que ha engordado. Ya hay progestágenos dentro de la pastilla que producen menos retención de líquido. No sé, hace años, ahora cada vez lo veo menos el cloasma. El cloasma son estas manchas que aparecen en las mujeres, sobre todo en las embarazadas, aquí y aquí. Yo, si hay alguna tendencia al cloasma, lo que le digo es que utilicen cremas protectoras. Y dos cosas que no os voy a saber responder. ¿Disminuyen la libido las pastillas anticonceptivas? Pues no hay nada escrito, desde el punto de vista ginecológico. Y segundo, ¿pueden producir depresión? Tampoco os lo puedo responder y esto quizá una psicóloga sí que nos ayudaría para saber hasta qué punto son los anticonceptivos los que han generado una antigua o pasada depresión. No lo sé, a esta pregunta no os lo puedo responder. Lo que sí os tengo que decir es que uséis siempre preservativo en las relaciones sexuales porque es el único método que tenéis para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. ¡Gracias! ¡Gracias!